Hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalaarc.com. Espero que os guste. INTRO Muy bien, vamos con las noticias. Arqueólogos descubren esqueletos romanos decapitados En el cementerio de Buckinghamshire, estudiado por los arqueólogos de HS2, están enterrados hasta 425 cuerpos y de ellos, unos 40 habían sufrido un peculiar ritual. Eran cuerpos decapitados y las cabezas se habían situado entre las piernas de los difuntos. Los arqueólogos interpretan que esta práctica de entierro se podría haber reservado para criminales o algún tipo de paria. Aunque la decapitación es bien conocida en otros lugares y parece haber sido un rito de entierro normal, aunque bastante marginal, durante el periodo romano tardío. Por cierto, el sitio, conocido hoy en día como Fleet Marson, era un bullicioso enclave hace 2000 años. Los homininos de Atapuerca tenían un desarrollo dental más rápido que los humanos modernos. El Grupo de Antropología Dental del CENIE y el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos lideran un artículo sobre el patrón de desarrollo dental de dos poblaciones de los yacimientos de Atapuerca en Burgos. Estas dos poblaciones son el Homo antecesor de Gran Dolina de hace 860.000 años y los homininos de la Sima de los Huesos de 430.000 años, y los resultados indican que tienen un desarrollo relativo de los molares más rápido que el de humanos modernos. Según concluye el estudio, los homininos de Atapuerca adquirían la edad adulta en torno a los 14 y a los 15 años. La Pablo de Olavide de Sevilla pone en marcha un laboratorio móvil con el que hacer análisis in situ del patrimonio. La UPO ha puesto en marcha un laboratorio móvil con el que pueden realizarse análisis científicos y caracterización de materiales a pie de monumento, conjunto arqueológico o museo. Se trata de un servicio a disposición de entidades públicas y privadas con el que minimizar los riesgos para el patrimonio. AmbuLab cuenta con un equipamiento científico de caracterización de materiales para medioambiente, agricultura y patrimonio histórico con varias herramientas de última generación. Según señalan fuentes de la institución académica, estos equipos van a ser una revolución para el campo del patrimonio histórico por su versatilidad y complementariedad, descubierto en Pakistán uno de los templos budistas más antiguos del mundo. Arqueólogos y italianos han descubierto un templo cerca de la ciudad de Barikot. El edificio se remonta a la segunda mitad del siglo II a.C., aunque los investigadores creen que podría ser incluso más antiguo y remontarse hasta el periodo Maurya del siglo III a.C. Según afirma el líder de la expedición, el profesor Luca Maria Olivieri, este gran monumento religioso creado en la época del reino indogriego, atestigua que el enclave era un importante centro de culto y peregrinación, y en ese momento ya era una tierra sagrada para el budismo. Una vértebra de hace 1,5 millones de años demuestra que la primera migración humana desde África a Eurasia se produjo en diferentes olas migratorias. Un equipo internacional de investigadores acaba de presentar una vértebra descubierta en Israel que demuestra que las más antiguas de las migraciones humanas desde África se produjeron en oleadas diferentes y no en una sola migración masiva. La primera ola llegó hasta lo que hoy es la República de Georgia, en el Cáusaco, hace aproximadamente 1,8 millones de años. Y la segunda, a la que pertenece la vértebra objeto de este estudio, fue hallada en el Hubeidilla, en el Valle del Jordán y al sur del Mar de Galilea y tuvo lugar hace 1,5 millones de años. Los primeros humanos dominaban la climatización de las cuevas Un estudio innovador en arqueología prehistórica en la Universidad de Tel Aviv proporciona evidencias de altas capacidades cognitivas en los primeros humanos que vivieron hace 170.000 años. Los hallazgos indican que sabían mucho sobre la planificación espacial, y es que controlaban el fuego y lo usaban para diversas necesidades, por ejemplo, colocaban sus fogatas en la ubicación óptima de la cueva para obtener el máximo beneficio, mientras estaban expuestos a una cantidad mínima de humo nocivo. Nuevos hallazgos en el templo funerario de Amenhotep III en Luxor Un equipo de arqueólogos germano-egipcio, encabezado por Haurik Sourisian, ha realizado varios descubrimientos importantes durante la última campaña de excavaciones en el templo de este faraón de la dinastía XVIII, padre de Akhenatón. Entre ellos destacan un par de esfinges de piedra caliza y fragmentos de muros y columnas decorados con escenas de festivales religiosos. Las esfinges, que miden unos ocho metros de largo, se hallaron medio sumergidas en el agua, por lo que han tenido que ser sometidas a un minucioso proceso de restauración. Las cabezas representan a Amenhotep III con el tocado de tela Némes real, la barba y un amplio collar alrededor del cuello. Por cierto, una de ellas llevaba una inscripción en la que puede leerse el amado del dios Amon Re. Pobladores del mar de Galilea prosperaron en la última edad de hielo. Un asentamiento humano prosperó en la etapa más dura de la última galaxiación, hace 23.000 años, cuando la mayoría de sus contemporáneos subsistían en condiciones extremas. Y todo eso se ha sabido gracias a un análisis detallado de la abundancia, la variedad y el uso de restos de animales realizado por un equipo del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que reconstruyó el estilo de vida en lo que fue un campamento de pescadores-cazadores-recolectores previamente sumergido. Un estudio rechaza la idea de que Homo erectus desarrollara su gran cerebro y su cuerpo gracias a una dieta carnívora. Una de las teorías más potentes hasta la fecha apuntaba que un cambio en la dieta, concretamente el consumo de más carne, fue el factor determinante que nos hizo humanos. Sin embargo, un estudio recién publicado cuestiona estas hipótesis, afirmando que, en realidad, existe un sesgo muy importante en la investigación. Así, el equipo liderado por Andrew Barr, profesor de Antropología de la Universidad de George Washington, se propuso comparar los registros existentes entre hace 2,6 y 1,2 millones de años en los principales yacimientos arqueológicos de África, comparando las pruebas que dejaron no solo los Homo erectus, sino también los Homo habilis o los Homo rudolfensis, entre otros. Y se concluyó que, en realidad, no existe un aumento claro y sostenido de que el Homo erectus comiera mucha más carne que otras especies. Descubren un gran asentamiento comercial de época romana en Inglaterra. Durante los últimos 12 meses, 80 arqueólogos han estado excavando un poblado de la Edad del Hierro, que con el tiempo se convirtió en una próspera ciudad comercial romana. El uso original del yacimiento localizado, que los arqueólogos han bautizado como Black Grounds por el suelo negro de la zona, comenzó formado por unas 30 casas circulares. La excavación ha demostrado que ese poblado se expandió con el tiempo y se volvió más próspero durante el periodo romano, cuando se construyeron allí nuevos edificios de piedra y caminos. Además, una calzada romana de 10 metros de ancho atraviesa el yacimiento y sugiere que el asentamiento habría sido un lugar muy concurrido, con carretas que iban y venían para cargar y descargar mercancías. Y aparte, en el yacimiento se han recuperado más de 300 monedas romanas, lo que demuestra, sin lugar a dudas, que la zona era un importante núcleo de comercio. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir las notificaciones, un buen like que eso siempre ayuda y síguenos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.